Las comisiones de trabajo legislativo inician el mes con el firme propósito de continuar impulsando acciones en favor de los guatemaltecos. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se reunió con autoridades de los Ministerios de Agricultura, Comunicaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como con representantes del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, Asociación de Productores Independientes de Banano y Asociación de Exportadores de Guatemala, con el objetivo de tratar temas relacionados al Fusarium Raza 4 Tropical, un hongo que ataca los cultivos de banano y plátano para su respectivo control en el país. Acciones que muestran el compromiso del Congreso dinámico en impulsar el desarrollo integral y sostenible del país. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.